Luego de aquella noche que vivió este hombre en Ecatepec, donde se escuchó en repetidas ocasiones, un aterrador lamento muy cerca de él. El día de hoy, te mostraré una evidencia más de lo que este hombre ha logrado captar en sus trayectos de madrugada, y es que tal y como varias personas comentan, aquel canal de agua que ha mencionado, podría ser la fuente de todo esto. Escúchame, aquí no hay pinche cama, vámonos a la barra, estoy aquí abajito. Damos inicio con una grabación hecha en Puebla, México. Se trata de un chico llamado Martín, quien durante una madrugada, despertó al escuchar un llanto escalofriante. Puebla, 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 Puebla. Puebla, 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 Puebla ¡Gracias! ¡Gracias! Debido al terror que le generaron aquellos lamentos, Martín decidió no salir a investigar. Y es que esto no es de extrañarse, pues cualquier persona quedaría inmóvil al presenciar aquel fenómeno en carne propia. El siguiente video fue captado por una cámara de seguridad durante la noche. Quiero que prestes mucha atención, pues las opiniones son divididas entre la audiencia. ¡Gracias! 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 Aparece de un momento a otro que la gente ha sido mía Carroll. a pesar de que genera esa misma duda en creer o no, lo que le vuelve a dar ese punto a favor de veracidad, es aquel ladrido de los perros, pues a pesar de no estar cerca, comenzaron a ladrar de manera alarmada, así es como llegamos al último vídeo, este se trata del hombre que ha logrado captar en varias ocasiones, el llanto de la llorona en Ecatepec, México, en esta ocasión, este hombre se encontraba mostrando el canal de agua que en anteriores vídeos nos había mencionado, pues como varios comentaban, este podría ser la fuente principal de todo lo sucedido, presta mucha atención, ya que al estar en aquel lugar, el famoso llanto, comenzaba a escucharse, escuchen, mergas, aquí en el pinche canal, vámonos a la soy aquí abajito, no mames, no mames wey, vámonos, se escucharon, no, casi se me cae un pinche celular del brinco que vi, vámonos, está bien frío, no, salieron como 5 perros, 6, 7 perros, ven, aquí, ¿Qué? ¿Son aquí estos? ¡Sácate! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, Jauría Jauría No seas mambo, güey ¿Y si sigo oyendo? Vámonos Escucheme Escucheme Ya es tarde Ya es tarde, sí, ¿no? ¿Qué sí pone de miedo? Es un cabrón, pero ¿Qué le hago? Tengo que ir a mi casa, güey Tengo que ir a mi casa con que me medito Y aquí es donde les digo que no voy a poder pasar Está con chicharquísimo el agua Aquí no puedo pasar Tengo que ir a mi casa A ver si no voy a quiso este Voy a tener que bajarle el skate En plena de ventana Está cabrón No mames, si sigo oyendo, güey No seas cabrón No seas cabrón Corre Se borota Está Está Se vibra Vamos No seas mambo Se ha llenido Vamos Todavía está Todavía está un poco inundado Les digo Muy pegadito a la pared O sea, si hay bronca Si veo gente de aquel lado No puede haber tenido No mames No mames No mames No, güey No, güey No, güey Creo que hay gente ahí Sí, güey Hay gente ahí Me meto por esto Vámonos Vámonos Ay, güey ¿Dónde estás? Vámonos 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 Ay, eso es mucho más Gracias Ay, qué perro Seguro que se oye, güey Creo que la traes un tío de mí Quiero que me pares Soy ese padre Pero recién se me avienta también Es un carro caníbal Ahí está su casita Vámonos Antes de que salga Oye, no Eso está bien Cuando mero estoy parando Ahí, pinche Berrido Que se yo Vámonos Oigan a los perros Todavía se siguen Siguen aullando Un poco a lejos Ay, no seas mamón Y es que se me cortó el video Yo creo que lo voy a tener que hacer en dos Porque venía bien rápido Y se me cortó el pinche video Ok Ya, ya, ya Ya no más tranquilo Ya no más tranquilo Vámonos Yo creo que voy a Antes de ir a mi casa Voy a ir al Oxxo Comprarme una lechita Para el susto Un bolillito Y una lechita Para el susto Ay, buen hombre Y ya les digo Mucha, mucha Banda me han hecho A que han escuchado La llorona Bien seguido Por acá Creo que sí Se ponchó la bicicleta No, muy bien Que estuve por ahí Lo bueno Que no me dejó A medio camino Si hubiera Bajado de volar Ahí Hubiera quedado Y hubiera Sido peor Y es que sí Está peligroso Lo malo es que Ahora es que Me vino por otro lado Siempre me vengo Y me querían habitar Oiga Ya me vino por otro lado Que no conozco bien Las calles Ay, mi madre No seas mamón No, güey Ay, les estaba platicando Que Unos compas Que siempre pisan ahí Y se vienen bien noche Este Y se van caminando Por todo el canal Me han dicho Que Un montón de veces Ya no es verdad La llorona Y la neta Es que No sé si sea No sea O sea Algún pinche loco Que vive No sé Si No se oye Por aquí Si A ver No le pasé La pinche Vida Ah, pinche Bicleta Se quedó mal Puesto De cambio Está tronando No seas mamón, güey Soy aquí Escuchen Aquí en el pinche canal Vámonos a la verga, güey Soy aquí abajito No mames No mames, güey Vámonos Uy ¿Se escucharon? No Es casi se me cae Un pinche celular Del brinco que digo Vámonos Y todavía se escucha Oigan, oigan Vámonos Yo creo que Este Voy a dejar de grabar Porque no voy No voy seguro No voy seguro Voy grabando así con Con una sola mano Y ahorita casi se me queda Enseñar Voy a terminar de grabar Luego regreso Sale Así como en las anteriores partes De este caso La sensación de miedo Y nerviosismo Eran muy notorios Lo que más alarmó A la audiencia Fue que aquel llanto Se escuchaba más lejos Algo que no es para nada Buena señal Ya que esto indicaría Que la posible llorona Estaría muy cerca de él ¿Qué opinas De todo lo que ha logrado Grabar este hombre? Pero sobre todo ¿Qué harías tú? Si te encontraras En su lugar Y más que nada Teniendo en cuenta Que no puedes evitarlo Pues ese es el camino Que debe tomar Para llegar a su hogar Si el video te gustó Házmelo saber Dejando tu me gusta Y también suscribiéndote Al canal Ya que de esta forma Me ayudarías bastante Para seguir trayendo Más contenido como este Por último Si tienes algún video Material o experiencia Paranormal Que te gustaría Compartir con el público No dudes en enviármelo Al correo que estás viendo En pantalla O a través de mis redes sociales Que te dejo En la cajita de descripción De este video Esto fue Estación paranormal Hasta la próxima La 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 Gracias por ver el video.